La gran plaza de Bruselas se viste de gala. Decenas de miles de begonias cubren la plaza frente al ayuntamiento histórico. Pocas horas antes, los preparativos para la alfombra floral más grande del mundo. Las flores, guardadas en innumerables cajas, deben ser repartidas en 1.800 metros cuadrados. El mayor desafío es hacer esto en tan poco tiempo porque trabajamos con materiales vivos. Comenzamos con los arreglos esta tarde y en cuatro horas debe estar todo listo. Las flores vienen de aquí. A unos 40 kilómetros de Bruselas, Luc Copieters y su mujer cultivan begonias. La familia se encarga hace años de suministrar la materia prima para la alfombra de flores de Bruselas, una actividad por la cual no reciben dinero. En corto tiempo hay que recolectar miles de flores. Es importante cortar sin el tallo porque de lo contrario las flores no formarían una superficie plana. Este año Martín Gotal y su familia proporcionan las begonias rosadas. Una vez cortadas, las begonias se marchitan a los cuatro días. Las flores se transportan en un camión frigorífico a Bruselas, donde formarán parte del arreglo floral. Ya de regreso en la capital belga, todo está listo para comenzar a formar el patrón. Decenas de personas se prestan como voluntarios. El diseñador del proyecto coordina el trabajo de los ayudantes. Llevo 41 años haciendo alfombras de flores. Este es el diseño que vamos a hacer ahora. Del ayuntamiento de Bruselas me pidieron que diseñara una alfombra para conmemorar los 50 años de la inmigración turca a Bélgica. Entonces nos basamos en dos alfombras de Anatolia para hacer esta alfombra. Por ello la ciudad honra con 600.000 flores a la creciente población turca. Muchos transeúntes observan con interés la actividad en la plaza. Soy belga, así que vengo seguido. ¿Y qué le parece? Por lo que veo acaban de empezar, es maravilloso. Soy de Brasil. Llegué esta mañana, no tengo expectativas, pero estoy esperando para ver en qué se convierte todo esto. En 1971, Bruselas tuvo su primera alfombra de flores. Desde 1986, cada dos años atrae a turistas y residentes. Poco a poco se empieza a reconocer el dibujo del tapiz floral. No siempre, sin problemas. Sí, allí cometimos un error. Usamos la caja número 3, pero deberíamos haber usado la número 2, porque los colores no coinciden. Son casi iguales, así que es fácil equivocarse. Este año el tiempo juega una mala pasada a los organizadores. Una lluvia repentina interrumpe el trabajo floral. Tuvimos un pequeño problema con la lluvia, una demora de media hora, pero al final estará todo bien. Ya casi terminamos. Estamos casi al final. Estoy muy contento con el resultado. Casi no hubo problemas. Hasta el domingo, miles de visitantes tendrán la ocasión de apreciar la alfombra floral en Bruselas. Para la próxima habrá que esperar dos años.